La información aumenta todos los días y los chicos están muchas más horas frente a las pantallas y obtienen allí determinados datos, sobre todo de la sexualidad que está a la orden del día. Pero al momento de hablar con ellos, ¿cómo lo hacemos? Aquí van algunos consejos. El informe de Martín Mena. Hablar de sexo con los más chicos, tarea difícil si las hay, pero no por eso debe ser tortuosa. ¿Qué respondemos cuando nos preguntan de dónde vienen o por qué ellas tienen vulva y ellos pene, por ejemplo? Como padres tenemos que buscar la manera de poder hablar con ellos de una forma sencilla, de una forma natural, adaptando el mensaje según la edad del niño. La respuesta tiene que ser clara, concisa, corta, nunca aportar más información de lo que en realidad el niño preguntó. Lo peor que se puede hacer es hablarle de la semillita e instalar en ellos fantasías que no son reales. Donde a medida que van creciendo podemos hablar, por ejemplo, donde introduzco el pene en la vagina de la mamá. Está bueno que llamemos, siempre decimos, en educación sexual a las cosas por su nombre. Vulva, vulva vagina le podemos decir y pene y testículos. Otra etapa llega cuando los chicos empiezan a conocer su cuerpo y las diferentes sensaciones y reacciones. Sin el mismo peso que le damos los adultos a esto de la autoestimulación, sino que lo hacen por las mismas sensaciones placenteras que sienten ahí en la zona genital. El dictado de la educación sexual integral ayuda muchísimo, no solo para que los chicos conozcan su cuerpo y sexualidad, sino también para cuidarlos y que sepan que hay partes que son íntimas. Informo para Reperfilar, Martín Mena.